Durante 100 años la política nos vendió el cuento de que para tener una economía pujante del desarrollo industrial debía darse pisoteando a los sectores dinámicos y exportadores, en especial al campo. Porque el periodo de mayor expansión industrial de la historia argentina fue precisamente durante el modelo agroexportador y no, como dicen algunos, con el modelo fracasado de sustitución de importaciones con patrocinio estatal. La política decidió que para que el país se desarrollara se tenía que producir todo acá y empezó a arbitrar con mano férrea la relación entre los distintos sectores de la economía robándole a uno para darles a otros. La justicia social, formas de crédito, subsidios, exenciones tributarias, barreras adorneras y aranceles de todos los colores para competir en el mercado local. Dijeron que era para industrializar el país, que había que ayudar a los sectores industriales a competir con las manufacturas importadas. Prometieron que con el tiempo lograrían competir de forma genuina de igual a igual y que así habría más y mejor trabajo. Se volvieron cada vez más dependientes del Estado, que a su vez dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios. La consecuencia es que para proteger a la industria se les robó el campo. Y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado, porque nos obligaron a pagar más caro por productos de peor calidad, aumentando el costo de vida y reduciendo la capacidad de ahorro y en consecuencia la capacidad de inversión de todos. A pesar de tanto llenarse la boca hablando de política industrial, terminaron perjudicando directamente a gran parte de la propia industria.